Otro fuerte sismo de magnitud 6.4 golpeó a Filipinas y es el segundo en sacudir al país en un periodo de solo 24 horas. Un segundo sismo fuerte golpeó la provincia filipina de Samar el martes 23 de abril de 2019. El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó una magnitud de 6.4 a una profundidad de 54 kilómetros. La EMSC reportó una magnitud de 6.4 a una profundidad de 66 kilómetros. Por su parte, el Instituto de Sismología y Vulcanología de Filipinas reportó una magnitud de 6.5 a una profundidad de 63 kilómetros. Según el Instituto, el epicentro se localizó a 9 kilómetros al oeste de San Julián, ubicado al este de la provincia de Samar. Según informes locales, el sismo provocó la evacuación de los residentes que salieron atemorizados a las calles. Autoridades locales afirmaron de momento 10 afectados, aunque las cifras irán confirmándose con el pasar de las horas, afirmó un funcionario de seguridad. El lunes 22 de abril de 2019, la isla más importante de Filipinas fue golpeada por un fuerte sismo de magnitud 6.3 que hizo temblar los edificios y derrumbó viviendas, provocando hasta el momento 16 decesos. Se registró más de 100 afectados. Los sismos han provocado daños materiales considerables en las provincias afectadas. Medios locales informan que es muy posible que las réplicas continúen afectando al país. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!